En este momento voy a develarles todo lo que ustedes quieren saber sobre los chinos en la Argentina Decía que apagaba de la vela ¡Hola! ¡Un inventón Juanín, Juanlin! Sean bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo Hoy vamos a celebrar nuevamente el Año Nuevo Chino con una cena tradicional china en Buenos Aires Y estamos acá con mi amigo Yang, que lo vieron en el video anterior celebrando el Año Nuevo Chino Y hoy me invitó a una cena íntima con sus amigos, compatriotas de China Así que Yang, nos vas a contar absolutamente todo lo que vamos a ver acá Gracias, gracias Bueno, hoy nos juntamos a comer Generalmente la familia, o sea, amigos se juntan a comer, a festejar para el Año Nuevo Chino Mesa grande, nos sentamos alrededor y charlamos, comemos, tomamos Generalmente es una mesa redonda Sí Pero hoy va a ser una mesa rectangular Bueno, hoy no tenemos mesa redonda, pero el sentido está ahí Sí, ¿tiene significado la mesa redonda? Claro, significa reunir Hay que decir reunir Claro, la mesa redonda te hace que todo el mundo esté por igual, no hay una persona por arriba Claro, muy bien Sí, sí, bueno, tres años en China se pagaron ¿Vos viniste acá hace cuánto, a la Argentina? Tienes, diez años Tienes como estudiantes ¿A estudiar qué? Estudiar español De cero, aprendiste acá en la Argentina Castellano, sí, o sea, antes de venir tenía una base, pero gallego Gallego Gallego, para los que no son argentinos y me ven, nosotros le decimos a los españoles gallego Y Jayang está muy argentinizado Claro, ahora ya no puedo hablar español ¿Hablas argentín Juan? Argentín, sí, sí Me quedé acá porque me gustaba Erradiqué, ahora tengo familia Tengo un hijo de tres años Tienes un hijo con una argentina Sí Sí, 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 se llama Sony ¿Y vienen hoy? No, no, ellos no ¿Y tu hijo habla chino? Él entiende chino Entiende Él entiende chino Él... Habla... Generalmente habla español y entiende español Pero yo todo el tiempo le estoy contando chino Así el chino entiende Antes de pandemia yo era guía Eras guía de Argentina para los chinos Sí, sí, sí ¿Y ahora qué haces, Yang? Y ahora enseño chino Si buscan profe de chino yo recomiendo varios Y Yang es una persona muy recomendable también De hecho te he mandado ahí estudiantes Así que sí que les voy a poner ahí el contacto Para que hablen con él Y aprendan chino con un nativo yanganés Yo soy Gaby Te presento ¿Cómo andás, Gaby? ¿Dónde sos? Yo soy argentino Ah, sos argentino Soy cordero ¿Y tu familia? Son tagoneses Ah, mirá, ¿y cuánto hace que vinieron? 25 años, 26 años ¿Y vos cuánto tenés? Yo tengo 24 Ah, un borrero Y hablás taiwanés Chino Mandarín ¿Vas a la famosa escuela Que van todos los hijos inmigrantes los sábados O en tu casa? Los lunes, viernes Escuela de acá Y después los sábados Fin de escuela chino ¿Y hay un tema con los hijos de inmigrantes chinos Que hablan muy bien el idioma Pero no saben qué escribir? ¿Pasa con vos también? Sí, yo no ¿Y tradicional también? Sí, aprendí tradicional En la escuela Se llama Hua Xin Porque hay como 5 escuelas chinas acá ¿Fuiste a Taiwán alguna vez? Sí, dos veces Dos veces Pero cuando era chiquito Cuando tenés 7 y 11 Tenés que volver Hay que tener el mari Calla ¿Y a qué te dedicás acá? Yo ahora estoy en una empresa china De telecomunicación Ah, bueno Te ven mandando el currillo Esto es... Ah, jiaozi Templin Esto es como el raviolón chino típico del año nuevo, ¿no? Sí ¿Qué significa comer eso? Ambulancia Suerte Esto es aballadito, primavera También vegetariana ¿Y tiene también significado por el año nuevo? Generalmente consume en primavera Claro Y el año nuevo chino en realidad es la fiesta de la primavera Exactamente Exactamente Ahí empieza el año Es como cuando empieza la primavera en China Que está en el hemisferio nábaro Claro, en calendario lunar Claro Es la segunda luna Después del equinoccio de invierno Sí Muy bien Muy bien Mirá, esto es paozi Adentro hay rellena Hay distinto rellena Hay carne Hay verdura Hay de todo Y hay muchos lo usan como el desayuno típico de China El paozi Sí Es como la media luna Exactamente Exactamente Se hace a vapor ¿Esto? Esto es xiao lun pao Es una comida típica shanghanés ¿Esto es churro? ¿No te llamas? Sí, churro El relleno de cerdo Sí Y ahora estás haciendo el vapor Así es como se hace el vapor Esa olla ahora adentro con agua Cuando se tapa, uno minuto, sale el vapor Algo muy particular de la comida china es que no existe el horno No hay comida horneada No Sino que todo es salteado o al vapor o hervido Sí Pero no existe, es muy difícil tener un horno en China Los extranjeros tenemos generalmente horno Pero no existen los productos de panadería En mi casa es china no tenemos horno Acá sí Ya aprendiste a cocinar con horno Mi señora Tú Yo no cocino ¿Esto es tofu? Es tofu Tofu cortada Tofu kán Tofu kán Queso de soja Queso de soja, exactamente Tofu kán ¿Toda esta comida es de algún lugar particular de China O como que en líneas generales comen lo mismo? Ya se mezclan Se mezclaron las áreas Claro, claro Eso es loto Loto, sí La raíz es loto Sí, que es como muy típico No es la hoja, es la raíz Sí Es como muy típico en China Exactamente, muy rico Mirá Pablo Acá tenemos el plato favorito de Mao Zedong Mao Zedong Mao Zedong Revolucionario de China era su plato favorito ¿Cómo se llama? Esto se llama carne con sasa de soja Carne cerdo ¿Y en chino? Es un saorú Esto es pescado picante Se come mucho pescado en el año nuevo Sí Nien yu yu Claro Nien yu 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 quiere decir Cada año hay abundancia saturada Esto es lengua ¿Lengua de vaca? Lengua de vaca, sí Esto es oreja de cerdo No parece la oreja, pero es oreja Niyeche suba Sí ¿Por qué en el Taiwán ren chisuda? Inwui zong jiao O la de xinia Zong jiao xinia Algo muy particular de esto que me hace acordar a China Que estamos comiendo a las 7 de la tarde Cosa que en Argentina no es muy común Pero bueno Bueno, yo ya no tengo horario chino Comés a las 9 de la noche En casa, en casa comemos a las 9 de la noche Pero porque tu esposa es argentina Sí Bueno, ojo, también hay muchos chinos ya comen en ese horario por el tema de determinación de su tabú, ¿no? Él es Felipe Hace también 11 años, ¿no? 11 años, ¿no? Hace 11 años ¿Y vos es que estoy en Argentina? De afro, en español Aunque no tan bueno como ellos Pero sí ¿Y qué haces acá en Argentina? ¿Trabajando? Comerciando Acá no sé Vende ropa erótica ¿Sí? Vende ropa erótica Vos sos el único acá que es de Puchín Que es de donde vienen la mayoría de los chinos de la Argentina Claro Pero la particularidad es que acá hay pocos de Puchín Él es de Taiwán Él es de Shanghái Él es de Shanghái también Ella es de Nantón Y vos de Puchín Sí, el tema es que la mayoría de personas que vinieron de Puchín son comerciantes ¿Y por qué vienen de Puchín para acá? Y no de otras provincias El tema es que Puchín es una provincia que pegado al mal Antes no se viajaba mucho por aviones Y la mayoría tenía que viajar por barcos Y como están más cerca de mal Y por eso tenían más Son más viajeros Claro, son más viajeros Y tenían la costumbre de viajar a otros lados Y la persona de Shanghái Y de Pichín, capital federal De China Ya no viaja tanto a otro lugar Claro, son más locales Claro, son más locales ¿Y cuánto hace que viniste? 11 años 11 años Llegué 2010 Y no hablabas del idioma tampoco No hablaba No hablaba nada ¿Y cómo se te ocurre Argentina y no otro país? Tipo, no Uruguay, no Brasil y no Chile En demanda de Dios Tiré la moneda, me salió la moneda de Argentina ¿Qué onda ser un chino comerciante en la Argentina con la inflación, la devaluación? ¿Cómo la llevan? Al principio de época Argentina era una época más tranquila para comerciantes Después que empezó con Macri e inflación Digamos que se matan la mayoría de comerciantes Y eso algo por temas de pandemias Y la mayoría de los sufriendo Se agarraron muchos locales Y nosotros estamos ahí buscando la salida Como todos los argentinos Como todos los argentinos Y no pensás en volver a China Y sí, había pensado una vez Porque la economía está mejor allá ¿Cuánto? ¿Cuánto uso? Digamos que sí Pero Después de años trabajando y negociando Me di cuenta que La única manera para ser rico Es ser sobresalido No importa el trabajo de que lados Aunque sea China, Argentina, Estados Unidos Es sobresalir Tiene que ser sobresalido Hay que comer maní con palito A ver si yo puedo El palito Mira Tres años de vivir en China Y a ver cómo está El arrojadito Con el palito se puede todo Delicioso Wow, profesional Me siento el hombre mano de tijera Me siento navegando por el río Juampu Son sabores que no se consiguen en ningún lado acá Incluso en los restaurantes chinos Es difícil de conseguirlo Y cómo hacen? Ustedes tienen como una empresa Un emprendimiento de comida Bueno, somos de Orient Food Que voy a poner todos los datos acá en el video Y en el Instagram y todo Y la gente que quiera comer comida china Aparte es comida china Que por ahí no conseguís En muchos lugares Que es lo clásico Que por ahí se consigue siempre Que es el Chaofang, el Chaomien Esto ya es un poquito más Es como meterse más adentro De la diversidad culinaria de China Exactamente En este momento voy a develarles Todo lo que ustedes quieren saber Sobre los chinos en la Argentina Y los supermercados Tirate mitos de los supermercadistas chinos Felipe, un mito Un mito que te decía Que el gobierno apoyaba Gobierno chino Gobierno chino de Guayabá ¿No los apoyan? Los chinos cuando se viajan afuera Se sienten más familiares Y cuando tienen que abrir un negocio Suas amigos La gente que viene del mismo pueblo Le ayudas Porque ellos saben Esa persona no se trabaja a fondo Claro, se ayudan mutualmente Crear la familia Vos juntándote así de poco Para abrir un negocio Nada de gobierno No tiene nada que ver con esto Eso que vos decís Tiene mucho que ver Con gran parte de la inmigración Que tuvo la Argentina Los españoles Los italianos La comunidad judía Todos formaron sus mutuales de ayuda Donde las personas llegaban Y tenían su sistema de salud Gente que te ayudaba A poner un negocio Te daba un préstamo Así que Todo es como asociación de chinos Con Argentina que se ayudan Y de más que decían Que apagar la heladera No es así Porque hoy en día La heladera es automática Se corta cuando llega Cuando tiene temperatura baja Y cuando quien necesita Arranca de nuevo No hace falta Que quiera ir ahí Todas las noches Apagando, prendiendo Apagando, prendiendo ¿Quién va a quedar todas las noches? ¿Qué es buena de que comen perro? Según las regiones Según las regiones Nosotros que cenamos Esa mesa No nadie comemos perro Pero sé que una ciudad Tiene costumbre de comer perro Es un perro Fue creado En un campo especialmente Que tiene Es como Una vaca Una vaca Claro Una vaca especial Que son vacas de carne Es como mucha gente Que come acá cerdo o vaca Que a mí me parece tan nefasto Como comer perro Así que Es exactamente lo mismo Así que no se sorprendan Porque puedan comer Una especie de perro Es todo igual Vamos a comer El champín Que es El crepe Podríamos decir chino Es una comida Que extraño Y que no como hace Tres años Dos años Desde que vine a la Argentina Mmm Loco Estos volven a nacer De estar acá De volver a estar en China Esta es la típica comida Que te salva En las calles de China Tenés un puestito de esto Acá de esquina Tenés hambre A las 4 de la mañana Y tenés un champín Que es una comida hecha A huevo Este Ahí Hecho como un panqueque Y le ponen Condimentos Sésamo Eh Galletita Cosa Está buenísimo Vayan a China Y pruebenlo O si no Vengan acá Y pruebenlo también Hemos terminado la cena Y nos están ofreciendo El tapao Están ofreciéndonos Llevarnos Los restos Si así lo deseamos La verdad Muchísimas gracias Por invitarme Muchísimas gracias Por haberme invitado A compartir esta cena Con ustedes Delicioso No solamente en la comida Sino también en lo cultural Y de esta manera Nos vamos a despedir De este capítulo De un topo por el mundo Les deseo a ustedes también Un muy feliz año nuevo Y que tengan un excelente Año del tigre De agua Nos vemos La próxima Año del tigre Año del tigre Año del tigre Gracias por ver el video.